Cayetano tomó la mano de Sierva María y la puso sobre su corazón. Ella sintió dentro el fragor de su tormenta. Siempre estoy así, dijo él. Y sin darle tiempo al pánico, se liberó de la materia turbia que le impedía vivir. Le confesó que no tenía un instante sin pensar en ella. Que cuanto comía y bebía, tenía el sabor de ella. Que la vida era ella, a toda hora y en todas partes, como solo Dios. Tenía el derecho y el poder de serlo. Y que el gozo supremo de su corazón sería morirse con ella. Siguió hablándole sin mirarla, con la misma fluidez y el calor con que recitaba. Hasta que tuvo la impresión de que Sierva María se había dormido. Pero estaba despierta. Dijos en él, sus ojos de sierva azorada. Apenas se atrevió a preguntar. Y ahora, ahora nada, dijo él. Me basta con que lo sepas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.